en el programa anterior estuvimos hablando sobre cómo lucir espectacular en tu graduación tocamos el tema del maquillaje y ahora es el turno de hablar sobre el vestuario chicos prepárense porque esto está por comenzar en el programa anterior estuvimos hablando sobre maquillaje hoy tocó el turno para hablar sobre el vestuario de hombre y de mujer además hablaremos sobre los accesorios todo esto en compañía de mis compañeros eric granados y andrea domínguez así que no se despeguen porque estamos en show it y chicas preparen un lápiz y una libreta porque los tips que vienen a continuación están de infarto chicas comencemos la lista con el tip número uno debemos de tener en cuenta que si tu graduación es de día debes de optar por un vestido corto de cóctel sencillo y fresco con colores vivos para que sea un poco más cómodo para ti tip número dos por lo contrario si tu graduación es en la noche lleva un vestido largo elegante y más formal un vestido que te haga lucir hermosa como secreto te voy a contar que yo cuando me voy a medir vestidos me llevo los tacones que voy a utilizar esa noche para que el largo del vestido sea el perfecto tip número tres es el color del vestido tan importante dicen que para una graduación el color del vestido siempre tiene que ser blanco pero no hagas caso de eso tú puedes llevar el color que tú quieras siempre y cuando tengas en cuenta el tono de tu piel chicos tomen nota ya que los tips que vienen son para ustedes tip número uno elige el saco correcto ya que es lo principal que vemos en un hombre es muy importante y lo que más se recomienda que sea el saco slim fit ya que éste te hace adecuado a tu forma y resalta las partes masculinas tip número dos los colores son lo más importante en nuestra vestimenta una recomendación muy importante es evitar el color café ya que éste aburre al verlo los chicos que son muy blancos y de ojos de color se le recomienda que los sacos sean de tonos pastel los chicos que son de piel apiñonada se les recomiendan los tonos cálidos y los chicos de piel muy oscura se les recomiendan los tonos intensos pero lo que nunca nunca te va a fallar son los tonos negros azul y gris para finalizar tenemos el tip número tres que son los accesorios si eres un chico con gustos muy clásicos se te recomienda alguna corbata pero si eres un chico muy extrovertido se te recomiendan los moños dentro de estos vienen las mancornillas los tirantes y los cintos de hebilla muy delgada es muy importante también que tus zapatos vayan de acuerdo al color de tu traje y sean de acuerdo a tu estilo muchas gracias chicos por todos y cada uno de los consejos que nos sacaban de edad recuerden que aquí en show it estamos trabajando para que saquen lo mejor de ti y lo transmitas al mundo nos vemos la próxima semana en show it